Gloria a Dios Mi Cristo vive, a su nombre gloria A su nombre gloria Así, así, así Así se alaba Dios Así, así, así Así se alaba Dios Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy, libre soy, libre soy Ahora ya soy libre, ahora ya soy libre, ahora ya soy libre Él me liberó, él me liberó, él me liberó Él me liberó, la sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder para sanar Tiene poder, para salvar Tiene poder, para salvar Tiene poder, para salvar ¡Llevo! ¡Un grito destruirá! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Se levantó, se levantó Mi Cristo vive, a su nombre gloria Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Cristo vive para siempre Aleluya, gloria a Dios 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 Mi Cristo vive, a su nombre gloria Mi Cristo vive, a su nombre gloria Aleluya, gloria a Dios 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 La sangre de Cristo tiene en poder La sangre de Cristo tiene en poder Tiene en poder para sanar Tiene en poder para liberar Tiene en poder para sanar Tiene en poder para salvar Ahora ya soy libre La sangre de Cristo tiene en poder La sangre de Cristo tiene en poder Se levantó Se levantó Se levantó Se levantó En la tumba se levantó En la tumba se levantó En la tumba se levantó Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias por ver el video